Hoy me despido de todo, de todo Todo lo que me hizo mal, todo lo que me hizo mal Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analice, no voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega al primero Pero no sirve dejarse pegarme Qué frágil es mi mundo de nuevo Esa es la base de mi soledad Qué fácil es Y yo sin poder te mira La planta, sin poder te mira Yo quiero estar a la izquierda del cero No me analice, no voy a cambiar Yo sé que no siempre gana el que pega al primero Tampoco sirve dejarse pegarme Yo quiero estar a la izquierda del cero Yo quiero estar a la izquierda del cero